El Colegio de Abogados Don Ernesto Ramírez Fernández del Castillo Don Hernando Fernández del Castillo, expresidente de nuestro colegio Don Oscar Cruz Baramey Señoras y señores Hemos rendido un merecido homenaje en memoria de Don Julio Hernández Pliego con nuestro más profundo agradecimiento efectivamente al maestro de muchas generaciones de abogados quien como vicepresidente de nuestro colegio aportó su talento y su trabajo supo conciliar con moderación e inteligencia debates que surgían en nuestras reuniones siempre amables, siempre de buen humor y aconsejando con mucha sabiduría De conformidad con los estatutos de nuestro colegio a continuación traería el informe de labores correspondiente al periodo que abarca del mes de enero al mes de junio del año 2017 Relaciones con instituciones educativas Nuestro colegio ha estado presente en la Asamblea de la Escuela Libre de Derecho ejerciendo los dos votos que le corresponden en su calidad de patrón Igualmente, hemos entregado como ya es costumbre el premio al mejor promedio de licenciatura y maestría en la ceremonia de inicio de cursos año por año Agradezco al rector de la Escuela Libre de Derecho así como a las autoridades de esta institución ya que las actividades del colegio son difundidas entre maestros investigadores y alumnos y todos los egresados reciben la invitación que para formar parte de nuestro colegio se les entrega justo el día de su titulación Con la Universidad Panamericana se impartió durante este año la cátedra que dictan miembros de nuestro colegio a los alumnos del último semestre El programa que se imparte busca acercar a los futuros abogados a temas tan importantes como organismos internacionales de la abogacía marketing para abogados ética en planaciones fiscales lecturas no jurídicas para abogados entre otras Agradezco a las autoridades de la universidad y en especial al director de la facultad Héctor Salazar por todo su apoyo Como lo informé en las asambleas previas con la Universidad Iberoamericana se formalizó la cátedra que nuestro colegio también imparta a los alumnos del último semestre Esta cátedra se diseñó muy similar a la cátedra con la Universidad Panamericana y ha concluido con todo éxito gracias a los miembros de nuestro colegio que han dedicado su tiempo y talento Agradezco al doctor José Luis Caballero lector del Departamento de Derecho de la Universidad el entusiasmo de este proyecto lo mismo que a doña María Odilúar a Jesús Coronado y a Pablo Quijano agradeciendo su trabajo y esmero en estas tareas Una capa de las similadas se está diseñando ya con la Universidad de Anáhuac gracias a la invitación del doctor Ricardo Sobi quien ha mostrado mucho entusiasmo e interés en este proyecto Agradezco también al licenciado Paul Reno y a Rogelio Cruz Garment el seguimiento de este proyecto Con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM seguimos participando en diversas conferencias y programas académicos y estamos diseñando un sistema de certificación que esperamos pueda implementarse durante este mismo año Por otro lado formalizamos un convenio con la Universidad Kennedy del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para la investigación sobre la justicia y el delito gracias a los esfuerzos de la Comisión de Jóvenes Abogados que dirige el Maestro Jesús Coronado Por lo que hace la educación continua nuestro colegio sigue formando parte de la Comisión Consultiva de Derecho en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública a la cual acude periódicamente nuestro primer secretario el licenciado Ignacio Ramírez Fernández del Castillo a quien reconocemos su labor en este importante taller Colegios Profesionales Con base en los acuerdos de cooperación pero principalmente gracias a la magnífica relación que existe entre la Asociación Nacional de Abogados de Empresa la Barra Mexicana Colegio de Abogados y nuestro colegio hemos promovido el estudio académico y metodológico del derecho en sus diferentes ramas elaborando específicamente investigación en materia jurídica en foros y seminarios un reconocimiento personal e institucional desde nuestro colegio al licenciado José Mario de la Garza y al licenciado Alfonso Huatli Rojo por privilegiar los intereses de la abogacía del Estado de Derecho y de la sociedad mexicana a los propios es un honor que nos acompañen en esta reunión muchas gracias los presidentes de los colegios hemos diseñado y establecido una agenda común pero que ha trascendido más allá de un plan hemos llevado a cabo acciones concretas para ampliar la voz de la comunidad jurídica en temas tan importantes como el control ético de la profesión la seguridad jurídica el Estado de Derecho y por supuesto el combate a la corrupción el pasado 3 de abril los tres colegios llevamos a cabo una reunión de los comités anticorrupción para analizar la reestructura de la Secretaría de la Función Pública y su nuevo rol frente al Sistema Nacional Anticorrupción con la participación de la maestra Aguilar Limones González secretaria de la Función Pública y agradeciendo el trabajo del coordinador de nuestra Comisión Anticorrupción Don Carlos Martín Gutiérrez que ha sido fundamental para lograr este foro el mismo día de ese foro apenas unas horas después los presidentes de los tres colegios formalizamos una firma de convenio de colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social en otro momento también nos reunimos con el Procurador General de la República para analizar el nuevo modelo de Procuración de Justicia y establecer un plan de trabajo conjunto para su implementación nos reunimos también con el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México recientemente nombrado tras haber estado justamente en su toma de posesión unos días antes los tres colegios también llevamos a cabo el foro denominado la Reforma a la Justicia Laboral este tuvo lugar los días 29 y 30 de mayo de 2017 con más de 300 asistentes inscritos y conclusiones fundamentales para los cambios que son inminentes en esta materia agradezco al licenciado Lorenzo Roel coordinador de la Comisión Laboral su esfuerzo y dedicación para organizar este foro junto con los demás colegios la mesa redonda sobre el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversia organizado por la International Chamber of Commerce México también tuvo participación de los tres colegios bajo la dirección del licenciado Antonio Prida próximamente y los invito a inscribirse y a informarse de este evento llevaremos a cabo el seminario Aspectos Legales de la Subcontratación Laboral que se lleva a cabo el 29 de junio en el University Club este es organizado también por los tres colegios y agradezco a la licenciada Graciela Pompa y al licenciado Arturo Poblita por su participación además los presidentes hemos tenido reuniones con el ministro José Ramón Cosío y autoridades de la Secretaría de Educación Pública para tratar temas relativos a la ordenación de la abogacía programas de educación continúan nuestro colegio sigue participando en el diseño y coordinación de tres maestrías y un diplomado la maestría en derecho constitucional que se imparte conjuntamente con el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales CDJUS ha seguido impartiéndose regularmente ya son 29 egresados y a este programa se adicionan cursos de capacitación el primero sobre un nuevo sistema de justicia penal el segundo sobre derechos humanos y por último una clínica forense muchas gracias al doctor Luis René Guerrero coordinador de los esfuerzos de este programa la maestría en derecho estadounidense que coordina el doctor Juan Javier del Granado ha iniciado una nueva edición este año 2017 y se imparte en las instalaciones de nuestro colegio la maestría en derecho laboral que se imparte conjuntamente con la escuela libre de derecho continúa siendo un programa fundamental especialmente ante las reformas que todos conocemos en esta materia pero esto nuevamente al rector en la escuela y a las autoridades de esta institución el diplomado en derecho fiscal se diseñó por la academia mexicana de derecho fiscal con la participación de nuestro colegio profesores de ambas instituciones impartieron durante el año 2016 un programa que resultó sumamente atractivo desde su primera edición y que se retomó en este año 2017 aumentando el número de alumnos y todo gracias al esfuerzo que reconocemos por parte del licenciado Arturo Polita como también lo adelanté en mi informe de la asamblea anterior se llevó ya a cabo el taller sobre destrezas básicas para el juicio oral en materia penal este programa se llevó a cabo conjuntamente con la conferencia de procuradores generales de justicia de los estados oeste de Estados Unidos de Norteamérica y este año se convocará al taller sobre destrezas avanzadas también se está diseñando un nuevo diplomado en derecho aduanero que estamos seguros será muy exitoso debido al temario y cláusulo de profesores que se anuncian agradezco al licenciado Rogelio Cruz Bernet la coordinación de este esfuerzo asimismo las comisiones han continuado trabajando en la impartición de conferencias con actividades constantes durante absolutamente todos los meses del año este año hemos dado inicio a los trabajos de la comisión de derecho militar que coordina la maestra Amparo Vázquez con el coloquio los mexicanos y sus fuerzas armadas como conjunto garante de la defensa nacional el cual se llevó a cabo en la universidad de Anáhuac un especial agradecimiento a los directivos de la universidad y por supuesto en el tema de coordinación de comisiones a la licenciada María Odry Luev quien coordina también estos trabajos gracias a estas actividades que he descrito se han obtenido más recursos para el mantenimiento de las instalaciones que ocupa nuestro colegio significando las mismas y durante este año deberán concluir nuevos trabajos que permitirán contar con mejores espacios para todos nuestros miembros medios de comunicación del colegio el programa de nuestro colegio entre juristas se continúa transmitiendo por el canal judicial o bien en la liga de la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los horarios que están disponibles para todos son diversos miércoles, jueves, sábados y una especial felicitación a la maestra Susana Barroso por su gran labor como conductora del programa hace ya más de 12 años y por supuesto a todos aquellos que participan constantemente en el mismo como fue el caso de nuestro invitado especial el doctor Carlos Andreucci presidente de UIVA quien apenas el día de ayer a las 9 de la mañana nos acompañó en una edición del programa analizando los desafíos de la abogacía iberoamericana desafiando antes el cansancio del vuelo que lo trajo unas horas antes apenas a la Ciudad de México nuestra cuenta de Twitter supera los 40 mil seguidores y en Facebook son más de 12 mil continuando como una de las redes sociales con más seguidores entre los colegios de abogados de habla hispana a partir de este año el colegio ha contado además con una mayor presencia en la revista IDC asesor jurídico y fiscal del grupo expansión en alianza con CNN gracias al maestro Jesús Coronado y sus esfuerzos en este sentido y por otro lado en la revista el mundo del abogado ya contamos con un espacio exclusivo para que los miembros de nuestro colegio puedan presentar opiniones y análisis jurídicos lo cual agradecemos sin duda al licenciado Ángel Cumple presencia del colegio en otras ciudades de la República Mexicana hemos concluido exitosamente el proceso de análisis para la constitución de la representación de nuestro colegio en la ciudad de Monterrey Nuevo León agradezco a la maestra Norma Escamilla el impulso que ha dado a esta iniciativa que finalmente se concreta en esta asamblea siendo ella quien presida los esfuerzos de nuestro colegio en esta importante ciudad de la República Mexicana Relaciones Internacionales Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados El colegio estuvo presente en el Congreso de la Abogacía Madrileña donde nuestro expresidente Oscar Cruz Barney participó en la mesa relativa a la crisis de los refugiados en los encuentros en Madrid que se llevaron a cabo en el mes de abril de este año participé en representación de nuestro colegio en la mesa sobre la libertad de expresión del abogado junto con representantes de Francia España y Argentina en el marco de la cumbre hidroamericana de abogados que se llevó a cabo en Perú del día 17 al 19 de mayo se celebró la reunión de delegados de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados UIVA donde nuestro colegio fue representado en la comisión de delegados se llevaron a cabo elecciones en las cuales ejercía el voto que le corresponde a México y por unanimidad resultó electo como nuevo presidente nuestro invitado doctor Carlos Andreucci abogado argentino de gran prestigio expresidente del colegio de la plata de la federación de colegios de abogados de Argentina y del comité de colegios y órdenes de abogados del MERCOSUR el doctor Andreucci tome el lugar que hasta entonces ocupó don Luis Martín Mingano abogado madrileño que dedicó gran parte de su vida a dirigir la UIVA y lo hizo con magníficos resultados estamos seguros que la labor del doctor Andreucci al frente de los colegios iberoamericanos tendrá un nuevo rumbo hacia la modernidad con un impulso que capitalizará todo el trabajo de don Luis ya que el completo y ambicioso plan de trabajo que ha presentado ha sido anunciado doctor Andreucci Carlos te deseamos el mejor y el mayor de los éxitos asimismo en el marco de esta elección de la UIVA don Javier Quijano entregó la secretaría general cargo que para orgullo de la abogacía de nuestro país ocupó durante 25 años fortaleciendo así consolidando la institución con su enorme prestigio el lugar del licenciado Quijano Vaz lo ocupa ahora la decana del colegio de abogados de Madrid doña Sonia Sonia Gumbert finalmente en la sesión en la cual los representantes de cada país expresamos la situación sobre el estado que guarda la justicia en los países de Iberoamérica en la presentación de México informé sobre diversos temas destacando la colegiación en nuestro país y el combate a la corrupción Unión Internacional de Abogados El pasado 2 de junio se llevó a cabo la cumbre UIA de los presidentes de colegios de abogados en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra así como la reunión del Consejo de Presidencia de la Unión Internacional de Abogados que contó con la participación de representantes de todo el orden y a la cual asistió en representación de nuestro colegio y como Secretario Regional para América Los temas tratados se centraron en la situación de migrantes desplazados en el mundo aunque enfocado principalmente a los problemas en países como Siria y Nigeria Por México manifiestan ante el pleno la problemática de la separación de familias de migrantes mexicanos que viven en los Estados Unidos Este es un problema que no involucra solamente a México sino que también es del interés al menos de buena parte de Centroamérica por lo que solicité a la UIA se analiza un programa de la defensa pro ONU y que se lleven a cabo acciones concretas mediante litigio estratégico para apoyar en los tribunales de Estados Unidos los casos que ha sido amerita Nuestro colegio ha reforzado sus lazos de cooperación con la abogacía internacional al tener una representación en estos actos que además se llevaron a cabo en el marco del 90 aniversario de la Unión Internacional de Abogados Debo destacar que México se ha postulado para llevar a cabo un congreso de la UIA por iniciativa del abogado mexicano Fernando Hernández Gómez quien en su carácter de miembro del Consejo de Presidencia de la UIA ha preparado un ambicioso programa que ya cuenta con el apoyo de los tres colegios de abogados el ilustre Nacional Colegio de Abogados de México la Barra Mexicana y la ANAVE por lo que hace el combate a la corrupción nuestro colegio estuvo presente en la instalación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción al cual debemos apoyar en esta compleja y enorme labor pero muy especialmente a los miembros del Comité de Participación Ciudadana a este respecto la abogacía tiene un compromiso fundamental con la sociedad mexicana y por esa razón continuamos promoviendo la firma del Compromiso de Anticorrupción Judicial iniciativa de la International Bar Association con colegios de abogados de México y que formalizamos con el ministro presidente de la Corte en agosto del año pasado este compromiso se basa en la conservación y protección del Estado de Derecho y para el cumplimiento del mismo se busca reconocer que la erradicación de la corrupción judicial y en la abogacía es fundamental para luchar contra la corrupción en otros ámbitos de la sociedad y del gobierno el día de hoy invito a todos ustedes a firmar este compromiso que se puede descargar en nuestra página de internet y a unirse al mismo al reunir el mayor número de firmas posibles presentaremos a los poderes judiciales federal y locales la lista de abogados comprometidos con este compromiso solicitando que sean los miembros de los respectivos poderes judiciales quienes asuman también este compromiso señoras y señores los abogados somos una pieza fundamental en la construcción de una verdadera democracia lo somos porque uno de los tres poderes del Estado el poder judicial no puede funcionar sin abogados y para representar y defender las libertades de la profesión están los colegios de abogados de ahí la necesidad de permanecer unidos y organizados para proteger los fines esenciales de nuestra profesión que mucho puede hacer en bien de México de esta forma cumpliendo con nuestros estatutos queda a su disposición el informe íntegro ya que lo que he leído es una síntesis del mismo el cual se publicará en nuestra página de internet para una mejor